¡Feliz cumpleaños mi reina! ¡Muchas felicidades! ¡Feliz cumpleaños mi reina! ¡Y que Dios te siga regalando muchos años más de vida! ¡Venga los aplausos! ¡Feliz cumpleaños mi reina! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos sin todos con gusto y placer a felicitarte El día venida en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la pila del bautizo cantaron los cerro y señores Ya viene amaneciendo y a la luz el día nos dio Venga el mariachi, venga, venga, que se escuchen los aplausos arriba Y vamos a ser fuertes, fuertes Tres, uno por la cumpleaños Y que viva la cumpleaños Que viva y que viva, que viva, que viva y que invite Sí, claro que sí Mujer hermosa, venida, honorio Dios mío, claro que sí, feliz cumpleaños De las estrellas del cielo Tengo que bajarte diez Pa' hacerte una merecida corona, venida De la cabeza a los pies Volaron cuatro palomas Y hoy que celebramos tus santos, tu cumpleaños, venida y corazón Te deseamos muchas felicidades Con casmines y flores Este día voy a adornar Hoy por ser cumpleaños Venidos, venidos a cantar Venga los aplausos Y que viva la cumpleañera Que viva, claro que sí Que viva y que viva Que viva Feliz cumpleaños, venida, honorio Y recibe el lindo saludo De parte de todas las personas que te quieren De parte, pues, los saludos de los papacitos Don Juancito Honorio De parte de Carmencita Rojas Y también de los hermanos Fanny Joel Adelie También del cuñado Aarón Y de tu sobrino Dilan Y en especial, pues, recibe el lindo saludo De parte de mi amigo Carlitos Salvador Para ti Por ser una bellísima persona Y pues, por tener una amistad muy linda Así que, feliz cumpleaños Venida, honorio Y de parte de mi amigo Carlos Salvador Que tengas un feliz cumpleaños Véngale ¡Feliz cumpleaños! Por supuesto que sí Y que viva la cumpleañera Y que beba Que beba Que invite Así que Vamos a hacer aquí las personas que estamos aquí Hacer un corrito muy bonito Un corrito que dice ¡La, la, 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 la Y échale, mariachi ¡Ay, ay, ay! Venga, va a pasarla muy bien el día de hoy Así que Vengan los aplausos Para ustedes Y con el permiso, pues, de los papis Vamos a cantarle a su niña bonita Vamos a cantarle a su princesa ¡Venga, mariachi! ¡Ay, ay, claro que sí! Y ojalá, pues, que los papicitos No sean celosos, los papis Porque, claro, venila Yo soy tu aventurero El mundo no importa nada Y cuando una mujer me gusta Me gusta pensar de todo Porque, claro, dicen que a los mariachis Le gustan las mujeres bellas Trabajadoras, luchadoras Y es cierto, pues Que a mariachi le gustan mujeres hermosas Lindas Así también Así como la mamacita Carmen Me gustan Las altas y las chaparritas Las vacas, las gordas y las chiquititas Solteras y viudas y divorciaditas Me encantan las chatas de caras bonitas Me gustan las heras Que no sean celosas Me encantan las chatas Pocorrebalas Que tengan mamás Muy buenas, señor Me gustan las gordas Que tengan hermanos Que no sean celosos Que tengan su novia Es cara de baboso Por eso me gusta la vida Me encanta el amor Soy aventurero No vacilado Se me va el aire Y por eso tengo el alma Destrobador y huemio Por supuesto La, 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 la Y la, 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 la Ay, 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 mariachi Yo soy el aventurero Puritito y puritito corazón Así que Si es que te ven así Cositas mías Esas son puras mentiras Escucha Aventurero soy Toda la gentita Con la pluma para arriba Y toda la gentita Con la pluma para arriba Porque claro Si es que te vienen a decir Cositas mías Venita Mira que esas son Puras mentiras Porque aquí el mariachita Solito un patito Aventurero Mira, escucha Dice Y si te vienen a contar Cositas malas de mí Y manda a todos a volar Y diles que Me sacan a bailar la cumpleñera Venga que baile la cumpleñera Y yo te aseguro que yo no fui Son puros cuentos de por ahí Y a ti te dicen el YOLO Y tú me tienes que creer a mí Ay mamá que yo no fui Venga Ay mira Benilda que yo no fui Claro Y a ti te dicen el YOLO Venga Y a ti te dicen Y hacemos la palmita Para arriba La palmita Y échele la vueltecita La vueltecita Eso Y que viva la cumpleñera Que viva y que beba Que beba Que beba y que invite A ver Benilda Una vueltita Una vueltita Una vueltita Una vueltita Ay Dios mío Mamacita Esto le llama cuerpo Ok Claro que sí Hermosa Benilda Un besito para ti Ay si te vienen a contar Cositas malas de mí Y manda a todos a volar Y diles que yo no fui Venga Y que se den las palmitas Y yo te aseguro que yo no fui Son puros cuentos de por ahí Y a ti te dicen el YOLO Y tú me tienes que creer a mí Y ay mamá que yo no fui Venga Mira Benilda Honorio de Veritas Que yo no fui De Veritas Veritas Y a ti te dicen el YOLO Y son puros cuentos de por ahí Porque claro No, no No, no Yo no fui Venga los aplausos Arriba y que viva la cumpleañera Que viva y que beba Por supuesto que sí Salud, salud contigo Con agüita Vino, pisco, teguila Jameca, toberín, dolimón Agüita, cerveza Y también un brindis Por este día de tu cumpleaños Y bueno Queremos pues Teicarte una lindísima canción Así que las personas Que estamos viendo este video Por favor, por favor Atención Las personas que estamos viendo este video Vamos a hacer un corrito muy bonito Un corrito que se escuche Hasta todo el Perú Un corrito que dice Un, dos, tres Felicidades Felicidades Ok Atención ¿Entendieron? Perfecto Un, dos, tres Felicidades Felicidades Le cantamos a la cumpleañera Y venga Y que suene la palma Que suene Venga, venga Y que se escuche Se lo puede también el cielo Venga Un, dos, tres Felicidades Venga, venga Que se escuche Que se escuche Salud contigo Y felicidades En este día Venita Venita, honorio Feliz día, mi reina Claro Que tengas dicha Y todita la vida Vengan los aplazos Venimos todos hasta aquí Para desearte lo mejor Para abrazarte con amor Y saludarte con fervor Recibe nuestra admiración En esta ofrenda musical Que lleve con esto La familia Cantando la felicidad Fuerte, fuerte Diza Felicidades Echale Y que se escuche Los peces en el cielo Felicidades En este día Venita Y saludos La cumpleañera Echale Que tengas dicha Toda la vida Que hacemos Vuelta fuerte Tres horas Por la cumpleañera Y que viva La cumpleañera Que viva Que viva Y que beba Claro que sí Que beba Y que inviste Muchísimas felicidades Mi reina Y ya que tenemos También a los papis Pues tenemos aquí A Juancito Honorio Y a Carmencita Rojas Queremos dedicarte Una cancioncita Porque Venita Aunque ya seas Toda mujer Aunque ya Ya seas una señorita Echa y derecha Y sobre todo Una mujer hermosa Permíteme decirte Que siempre A los ojos de tus papis Siempre serás Su eterna Niña bonita Así que Esto es para ti De parte de Juancito Y Carmencita Tus papacitos Que te adoran Con tu corazón Esto es para ti Venita La eterna Niña bonita De Juancito Y de Carmen Vengan mariachi Yo creo que A todos los hombres Les debe pasar Lo mismo Que cuando van a ser padres Quisieran tener un niño Luego les nace Una niña Sufren una decepcion Y después Si la quieren tanto Que hasta cambian de opinión Es mi niña bonita Con su carita de rosa Es mi niña bonita Cada día Cada día más preciosa Es mi niña bonita Es mi niña bonita Eres siempre y siempre Eres siempre y siempre su niña bonita Venita Cuando la llegue a querer Al señor Al señor del gran poder Que aquel hombre Que se la sepa siempre que se la lleve Que se la lleve La sepa siempre Es mi niña bonita Es mi niña bonita ¿Cuánto la llegue a querer Eres mi niña bonita? Bonita Bonita Vengan los aplausos Arriba Claro que sí Mi reina Muchas felicidades Veniendo Vengan los aplausos Que se escuchen Los cohetes en el cielo Dios mío Ábrete la chela Que vamos a brindar Dice por ahí Ese es cierto Claro Vamos a pasarla muy bien En esta linda serenata Virtual De cumpleaños Por supuesto que sí Queremos hacer algo muy bonito Porque Permítame A ver No vemos bien A ver Venila Dios mío Venila Qué bonitos ojos Tiene mi reina Debajo de esas dos cejas Venga Ojos hermosos Así como Carmencita También Los ojos de la mami Los sacaron Dice Venga Mariachi Esta es para ti Venila Por ser hermosa Dios mío Mamacita Dice Qué bonitos ojos Tienes Debajo de esas dos cejas Debajo de esas dos cejas Venila Qué bonitos ojos Tienes Venga Mariachi Ellos me quieren mirar Pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas Ni siquiera para enfadear Malaguerí Niña salerosa Venga Besar tus labios quisiera Y besar tus labios quisiera Ay Ay venila Venila Venita honorio Y decirte Niña Y remosa Ay Venila Venila Mariachi Que eres linda Y hechicera Que eres linda Y hechicera Como el escándor De una rosa Bellísima Venila Así como la mamacita Carmen Como el escándor Como el escándor De una rosa De una rosa Ay si nos deja Ay si nos dejas Nos vamos a vivir A un mundo nuevo Yo creo podemos ver En el nuevo amanecer Y de un nuevo día Yo pienso que tú y yo Podemos ser felices Todavía Si nos dejas Buscamos un rincón Cerca del cielo Si nos dejas Haremos de las nubes Terese o velo Y ahí Venila Juntito los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejas Te llevo de la mano corazón Y ahí nos vamos Si nos dejas De todo lo demás Nos olvidamos Si nos dejas Si nos dejas Si nos dejas Y los aplausos Sobrete Claro que sí Que viva La cumpleaños Y que viva Que viva Y que beba Que beba Que beba Que invite Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Mi reina Y que yo te regale Muchos años más de vida Para que siga disfrutando El cariño Del amor De toda la familia En especial Pues de Juancito No dio tu papacito Que te adora Amigos míos Y de parte de la mamacita Carmen Rojas Bellísima Así como la cumpleañera Por supuesto Oye Eso le llamas cuerpo Por supuesto Una mamacita La cumpleañera Al igual que la mami Carmencita Claro que sí Muchísimas felicidades Y vamos a cantarle Todos juntos Puede ser tradicional Cumpleaños Feliz Al mero estilo mexicano Ok Feliz cumpleaños Re felices Que los cumpleaños Que los cumpleaños Feliz Que los cumpleaños Felices Hasta el año De mi Venga Venga los aplausos Y que viva la cumpleaños Que viva Que viva Por supuesto que sí Que viva y que viva Muchísimas felicidades Venilda Y esta es una linda Palabrilla De parte de amigo Carlitos Salvador Que Dios De parte de Carlitos Que Dios te regale Muchos años más de vida Para que siga disfrutando El cariño El amor de todos ellos Tu familia Las personas que te quieren Y que no te olvides Nunca de ellos Muchísimas felicidades Y que se sigan cumpliendo Venilda Tus más anhelados Profundos Y sinceros deseos Éxitos para ti Mi reina En todos los aspectos De tu vida En lo laboral Familiar Amoroso Amical Dicha para ti Hoy Mañana y siempre Y que Dios Llenes el corazón tuyo De paz Armonía Amor El corazón tuyo Y el de todas las personas Que te quieren De parte de mi amigo Carlitos Salvador Así que Venga los mariachis Que se escuchen los aplausos Claro que sí Por supuesto que sí Y bueno Sin más nada que decirle Gracias a mi amigo Carlitos Salvador Por la invitación Para cantarte a ti Mi reina Conmigo será Hasta una próxima oportunidad Cristian Moreno Mariachis Moreno Buenos días Buenas tardes Buenas noches Ya y nos vemos Aplausos Negrita de mis pesares Ojos de papel volando Negrita de mis pesares Ojos de papel volando A todos Diles que sí Pero no me digas Cuando así me dijiste a mí Por eso vivo penando Aplausos ¡Vamos!